Uno de los temas que la guerrilla me ha pedido es hablando, aunque ya lo he dicho en algunos vídeos, de los viajeros del tiempo. Bueno, viajeros del tiempo, vamos a definirlo como seres humanos, en este caso hombres, que pueden y tienen el privilegio de viajar en el tiempo. Algo que parece hoy, parece, de ciencia ficción, pero es real. Viajar al pasado, viajar al futuro. Porque el tiempo es relativo. O sea, lo que definimos como tiempo es algo preparado para la raza humana. O sea, tenemos la luna, fases de la luna, el sol, giración de la tierra sobre sí misma, sobre su eje, giración alrededor del sol. Entonces hay un tiempo, horas, días, minutos, meses, semanas, años. Es un tiempo, que es un ciclo constante, constante. Pero es para nosotros, aquí, para la tierra, para los humanos. En otra parte del universo ya no existe el tiempo. Por ejemplo, hay la teoría de los agujeros negros, que es una zona inmensamente gigantesca, donde lo que entra en esa zona ya carece de tiempo. Para Dios, por ejemplo, no hay tiempo. Para Dios no es... Dios ha existido siempre. Luego, si ha existido siempre, no ha tenido tiempo. ¿Se entiende? Porque cuando hay algo que haya existido después de un tiempo, que es decir, no existió, pero llegó a existir, puede definirle como tiempo. Vamos a poner ejemplos. Que un ser, los ángeles, por ejemplo, sí tienen tiempo. Puede decir, tal ángel, nosotros no podemos entender esa esfera de tiempo. Pero hubo una creación. Pero antes de esa creación no había ángeles. Pero estaba el creador en la eternidad. Lo que para él no hay tiempo. Es complejo, es difícil. Es algo eterno. Como dice en la Sagrada Escritura, él no tiene pasado y no tiene futuro. Es estado presente por la eternidad. Por lo cual, para Dios es fácil ver profecías de unos miles de años. Dice la Biblia que para Dios, un día para Dios es como mil años para la humanidad. O en otra parte dice, un día para Dios es como para la humanidad un día que haya pasado. Como algo que no ha existido. O sea, es un término simbólico que define que para Dios es otro tiempo. Entonces, más o menos, bajo ese punto de vista de que el tiempo es relativo, lo dicen las teorías de Einstein, el tiempo es relativo. Ya se hizo un experimento con el experimento de Filadelfia, en 1943, donde se demostró, prácticamente, sobre la materia, que el tiempo es relativo. Hubo un destructor norteamericano, para hacer una prueba de radares, de invisibilidad a los radares con sensores, ultrasonido y tal. Desapareció el destructor y los marines. Apareció 100 kilómetros más arriba en otros puertos, Formula Fork, y volvió a reaparecer, aunque hubo un caos, porque no estaban preparados. Pero fue real la visión clara de que el tiempo es relativo. Se puede pasar aquí y allá, al pasado, al presente y al futuro. Muchos marines del experimento de Filadelfia fueron al pasado. Otros al futuro. Lo que hoy es el presente. Es muy complejo, muy difícil. Recuerdo que en aquella película del experimento de Filadelfia, está muy real, Hollywood es profeta, tiene vista ¿de dónde obtienen la información? Los topos, los productores de Hollywood, de sus guionistas. Pues de topos, de la CIA, de otros, que le dan información privada, una pasta, y le dicen, esto es verdad, esto es verdad. ¿Pasó esto? Sí. ¿Hay datos? Sí. ¿Detalles? Sí. ¿Cuántos? Toma, 50 billetes. Vale, punto. Y hacen una película y ya está. Pero muchas de las películas de Hollywood son proféticas. Es decir, tienen vista de que hacen una película que es ciencia de vidión, pero en la humanidad no hay ciencia ficción. Dios mismo dice en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 6, que dice, en otras palabras, que para el ser humano no hay nada, nada, que sea imposible realizar. Luego, no hay nada, significa nada, que todo es realizable. Digamos un ejemplo. Es un ejemplo, pero lo que digo ahora que parece que fantasía será una realidad muy pronto. Y dentro de mil millones de años ¿cómo será la ciencia? Pues ya se escapa la mente. O sea, ya hay no hay no hay no hay forma de pensar lo fantástico que será la ciencia, lo que el hombre hecho a la imagen y semejante de Dios podemos realizar. Por ejemplo, digamos que habrá, llegará ese día, estoy sentada en mi silla, estoy hablando con un ordenador, con un amigo en Norteamérica. Hola, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? Oye, ¿qué haces ahí? Mira, ¿qué hora es Norteamérica? Pues hoy son las las cuatro de la madrugada. Oye, ¿qué haces? No duermes hoy, no. Oye, vente para acá, voy para allá. Ahora voy a tu casa, espérate un momento. Bueno, aprieto un resorte y estoy en su casa. Bueno, vamos a desayunar que es que no puedo dormir y estoy en su casa. Eso que parece, bueno, pero, será una realidad. Hay las películas de Star Trek que muestran eso, la transferencia del tiempo al pasado, al pusud, desaparecer, reorganizarse el organismo con el experimento de la delfia. Précticamente en la película del experimento de la delfia, Michel Paré, hizo un papel primordial, de Marine, desaparecer y pasado al futuro. Bueno, pues, en esa película, precisamente, muestra lo peligroso que es que un viajero del tiempo revele su identidad. ¿Puede irle o sí? Porque en la película muestra que uno de los compañeros de dos marines que fueron al futuro, Michel Paré y otro actor, pues, uno es revuelto al pasado. Pero, el Michel Paré cuando vuelve en el presente, o sea, él va al futuro pero es complejo. El otro va al pasado, Michel Paré queda en el presente, pero vuelve a ver a su amigo, pues, 40 o 50 años más viejo. Estaban ahí en ese momento, un viaje con un coche y ¿qué le dice el amigo? Que no quería hablar con él, que no quería hablar con nadie porque había sido una tortura gigantesca lo que le hacía la norteamericana y el gobierno le había hecho de experimentar con él, de hablar lo que sabía, lo que no sabía y estuvo años de vigilancia en laboratorio, de análisis, no dejaban hablar con nadie. Fue una tortura, ya no era, ya era un objeto de laboratorio el hombre y ya no quería hablar de ese tema con nadie, aunque sabía lo que había pasado y Michel Paré ya empezó a comprenderlo de que era horror. Si hoy los servicios secretos de la CIA o Rusia o que es la KGB o Mente Cazabel de Israel o de China cogiera a un viajero del tiempo, bueno, sería espantoso. No es que lo iban a perder la paliza, no, no, experimentar, preguntarle, tal, igual, todos los días, analizarle, ver su historia alta y no le dejarían ni día y de noche, ya no le dejarían libre. Bueno, porque ya, ¿qué ha visto? ¿Dónde has estado? ¿En qué tiempo has estado? ¿De dónde viene? ¿En qué países has estado? ¿En qué época? Sería una tortura que ya no le dejarían libre. Por eso es primordial que los viajeros del tiempo sean, primero, personas perfectas físicamente y mentalmente. De tal manera, en un mundo viene de la Tierra, claro, pero en un tiempo donde la perfección es general y donde no hay el miedo a la muerte, a la vejez, a la enfermedad, al dolor, porque en ese tiempo ya no existen los demonios, no existen las organizaciones satánicas ni las religiones satánicas, ni existe la vejez, la enfermedad, el accidente, pero aparte, un viajero del tiempo no lo pueden eliminar, es imposible. Vamos a poner un ejemplo. Un viajero del tiempo viene del tiempo X futuro hacia el pasado, al presente. Bueno, pero alguien lo sabe y le quiere matar. No puede. ¿Y por qué? Porque el Señor no puede morir porque está vivo, si está en el futuro. Sí, pero ha pasado el pasado. Pero bueno, ¿qué más da? Pero sigue estando en el futuro. Ha pasado el pasado. Pero bueno, es complejo, ¿no? Es decir, bueno, pero vamos a poner que le matan ahora. Entonces, como vienen dos siempre, pero aparte, tienen un sistema electromagnético en el interior que demuestra los pasos que da donde está. Si le intentarán matar ahora, sencillamente retrocederían en el futuro al pasado o en otro y ese mismo personaje, digamos, es que es complejo, ya digo, que en el 2019, en el mes de mayo, todo junio, le han matado. Pero entonces volverían del mismo laboratorio en el mes de mayo, volverían al mes de febrero o de meses anteriores y estaría allí y entonces digan, este viaje no lo vamos a hacer porque te van a matar en tal fecha, así que vamos a no hacerlo. Y entonces intentarían matar a alguien con un apistólogo y se volvería invisible y no existiría, desaparecería. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no está ahí, porque han hecho otro viaje, le han recogido al hombre, han hecho imposible que ese viaje sea posible, o sea, es tan, tan, sumamente increíble. claro, es una técnica de perfección total y absoluta para que ningún viajero del tiempo sea accidentado ni corregido, ni encarcelado, ni investigado, ni nada. Es así, piensen en la Tierra, en la Biblia, habla de muchos viajeros del tiempo, muchos, Enoch, un profeta elegido por Dios que fue descendiente, el séptimo hombre de la familia de Adán, o sea, conoció a Adán personalmente, el primer hombre creado, y a Eva. Bueno, pues Enoch fue un profeta fantástico, pero ya pasó el futuro y vio el fin del sistema, el fin de los demonios, el Dios, incluso Enoch, Enoch habló con los ángeles rebeldes, con los demonios, lo difere, con todo, millones, y los demonios le dijeron a Enoch, está en el libro de Enoch, libro apropiado, pero es la historia de Enoch, de que, de que pidiera a Dios, le dijeron los demonios, los ángeles caídos, que les perdonara, entonces Enoch le respondió más o menos, yo voy a interponerme a Dios, es que Dios se ha equivocado, o yo voy a defenderos a vosotros y quitarle la razón a Dios por la rebelión, porque ya Enoch, le pasó en el futuro, vio el fin del sistema, lo que habían creado, la muerte, las enfermedades de laboratorio, la crisis, las guerras mundiales, las injusticias, los dictadores, las religiones satánicas, la inquisición, los monstruos, las pedofilias, habían creado un mundo de muerte, de terror, perdonarles, después de todo el daño que han hecho a cientos de millones de personas humildes, no hay perdón, hay que exterminar, así que fueron echados de los cielos, esos ángeles, millones, a la tierra, de aquí están cogidos como una prisión, y de aquí a hoyos de inseguridad, mil años, se han cerrado y luego exterminado, bueno, más o menos son viajeros de tiempo, ellos, porque los ángeles sí podían pasar al pasado, al futuro, porque para ellos no había tiempo, pero para el hombre sí, el hombre porque estamos hechos con un tiempo, pero la inteligencia humana es tan sagaz, porque estamos hechos a la imagen semejante, cuando seamos perfectos, nadie puede imaginar lo que un ser perfecto puede hacer, y la experiencia que coge con billones de neuronas llenas de información, cómo seremos dentro, es una cifra, de mil millones de años, digamos, wow, qué barbaridad, bueno, es una cifra, mil millones de años estaremos allí, un día, otro día, otro día, un año, otro año, otro año, y llegarán mil millones, dará tiempo, claro, pero estaremos felices, sin miedo, sin vejez, sin muerte, sin enfermedades, aprendiendo cosas, nuevas creaciones de Dios, nuevas cosas, nuevos inventos, nuevas técnicas, nuevas bellezas, y siempre, día feliz, ¿quién va a contar el tiempo? Nada, y un día te dirás, oye, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que pasó aquello? el fin de, pues no sé, creo que 7500 años, ya parece, se ha olvidado ya, y pasan otros 7500, 10.000 años, 10.000, mil millones, y estaremos, ¿cómo sería el ser humano? Mil millones, mil millones, nadie puede imaginar, la técnica, la belleza, el orden, la sabiduría, el amor de la gente, los animales, el gozo de la vida, los peces, los mares limpios, los ríos, los árboles, las aves, los amigos, las comidas, los inventos, las pinturas, las músicas, todo perfecto, todo bello, todo fantástico, como dicen las secretas escrituras, en el 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, hablando del futuro, ojo no ha visto, ni ha oído, ni se ha forjado en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado, para aquellos que lo aman, no se puede uno imaginar, todo está ahí, los árboles, la belleza, los pájaros, las aves, las peces, la flora, los alimentos, está ahí, que hace falta paz, justicia, salud, alegría, y se acaba el miedo, el terror, la muerte, la enfermedad, la vejez, y los demonios, y sus sociedades, viajero del tiempo, por ejemplo, Moisés viajó al tiempo, hay un texto en la Sagrada Escritura, que habló con Moisés y Elías, que también fue transferido, bueno, transferido, pasó, vino una nave, dice, un carro de fuego, se lo llevó, se lo llevó a otro sitio, Enoch dice que fue transferido, para que no hubiera la muerte, en Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice que Enoch fue transferido, para que no hubiera la muerte, que no muriera, porque le había aclarado a Dios, un profeta justo y leal, Moisés estuvo perdido, bueno, perdido en el monte de Sinaí, 40 días, varias veces, no una vez, pero aparte de esto, habló con Jesucristo, miles de años en el futuro, o sea, antes de Jesucristo, eran 1500 años, cuando Moisés, Dios mandó a Moisés, para sacar a los israelitas de Egipto, pero 1500 años después, habló con Jesucristo, le dio instrucciones, y Elías también, y ya está, dice en el libro de Euteronomio, en el capítulo 32, versículos 6 y versículos 7, dice que Moisés, bueno, porque, le había agradado mucho también a Dios, pero, por un error de Moisés, le había hartado el pueblo ya tanto, de tanta protesta, al judío y tal, que en una de las ocasiones que Dios, mandaba a Moisés, pega en esta piedra, va a salir agua, para que no proteste esta gente, siempre pidiendo agua, pidiendo comida, y en una de las ocasiones, que lo hacía durante años, dice que ya se hartaba de la gente, de la protesta, queremos comida, queremos agua, queremos maná, siempre con maná, queremos, siempre, que los había salvado de la esclavitud, los pegaban a palo los egipcios, y querían volver a Egipto otra vez, entonces, en una de las ocasiones, dice Moisés, venga ya rebelde, voy a daros agua, porque protestaba a todo el mundo, le iban a apedrear a Moisés, y Dios le dijo, ¿por qué has dicho? voy a daros agua, yo, Dios, os va a dar agua, no Moisés, Moisés es un agente de Dios, bueno, pero le agradaba mucho, el hombre ya, Dios comprendía lo que había pasado, que el hombre, y lo enterró, y nadie cayó su cadáver, dice que Dios lo enterró, pero en secreto, para que nadie lo viera, jamás, y Elías no dice que muriera, hasta en el libro de Maraquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que Dios va a mandar en fin a Elías, de nuevo, bueno, es muy complejo, los viajeros del tiempo, hay muchos, han estado en toda la vida, porque la historia de la humanidad, tiene que ser filmada, filmada en real, para que todo el mundo vea, en toda la tierra, como lo que pasó, la historia de Adán y Eva en adelante, el diluvio de Noé, Jesucristo, los profetas, Moisés, los milagros, toda la historia, y si hay, pero la historia de la verdad, nada de actores de Hollywood, la historia de los reales, ver en pantalla grande, la historia de toda la raza humana, será fantástica esa afición, para que toda la humanidad, conozca su pasado, la historia de la verdad, la guerra, las guerras mundiales, la, 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 toda la historia, los demonios, antes del diluvio, los nefelinos, los saurios, lo vean, será apasionante todo eso, viajeros del tiempo, no pueden morir, no pueden envejecer, no pueden ser destruidos, no pueden hacer nada con ellos, lo saben los demonios, las sociedades satánicas, los Illuminati, el Vaticano, lo saben, los agentes, lo han intentado eliminar, a muchos viajeros del tiempo, no han podido nunca, no pueden morir, bueno, es un tema apasionante, pero hay mucho detrás del viajero del tiempo, están entre nosotros, ¿quién cree que paralizó, la gripe española, influencia española, en 1918, una gripe, que pudo haber acabado, con la raza humana, una gripe de laboratorio, como son el SIDA, el Ébola, la lepra, y todo, son creadas por demonios, Dios no ha creado, enfermedades, pero ¿quién paralizó, en unos años, que en unos años, podía haber acabado, con la raza humana, y con todos los animales, se extendió la gripe, que morían millones, pero viajeros del tiempo, y ángeles, que son también viajeros del tiempo, hay muchos detrás de los viajeros del tiempo, es apasionante el tema, algún día se revelará todo, cuando sea el momento, de que la humanidad, conozca la verdad, y será como dijo Jesucristo, y conocerán la verdad, llegará ese día, y la verdad, los libertará, ¿a quién? a los justos, de la raza humana, hay muchos, que quieren la libertad, y la van a tener, 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 que la van a tener, y la van a tener,